Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy estoy muy contenta de estar aquí porque os traigo en primicia el nuevo agente de Valorant que saldrá en el acto 2, episodio 2. Y es que se llevo unos días dando hype por las redes sociales de Valorant sobre un nuevo agente que va a salir en este nuevo acto. En este caso os traigo un vídeo mostrándoos el agente, gracias a los chicos de Riot, por darme acceso anticipado a todo este contenido. Tendréis también el vídeo de pase de batalla completo de este acto. Espero que os guste un montón, disfrutad del vídeo y aquí podréis ver cómo funciona este nuevo agente. Un beso, nos vemos, adiós. Bueno chicos, ha llegado el momento y es que por fin podemos ponerle cara al nuevo agente de Valorant, el cual llevamos un tiempo sabiendo su existencia pero ni siquiera sabemos su género, ni siquiera sabemos su nombre, no sabemos qué utilidades tiene, así que es el momento de enseñaroslo. Tenemos por aquí al nuevo agente controlador de este acto, se llama Astra y bueno, es un agente bastante cósmica, ya no entenderéis por qué. Vamos a ver cada una de sus habilidades, vamos a ver también su ulti. Me resulta un agente bastante complejo de utilizar, pero creo que es como todos los agentes, pillarle el truco, así que vamos a ir para el juego y os voy a enseñar cómo funciona cada una de sus habilidades. Estoy en un plano superior colega, literalmente. Bueno, primeramente voy a explicaros un poquito cómo funciona cada habilidad, cómo funciona este agente. Como podréis ver, si pulsamos la X, veremos el mapa como desde un plano astral. Entonces, desde aquí es donde podremos utilizar nuestras habilidades. Con estas estrellas, que son por así decirlo como las cargas, por ejemplo, en ataque ponemos esto por aquí, ponemos esto por aquí, e incluso podemos poner esto por aquí. De esta manera tenemos puestas nuestras estrellas. Las estrellas, una cosita a destacar, es que con la F podemos recogerla. Le damos a la F y la volveríamos a tener en el inventario. Pero sí que es verdad que esa estrella tiene como un tiempo en el cual no la puedes utilizar, ¿vale? O sea, si por ejemplo nosotros recogemos una estrella, esa estrella tiene un periodo de tiempo el cual se tiene que recargar para volver a lanzarla. Pero en partida podemos volver a abrir este mapa en cualquier punto donde estemos y volver a poner nuestra estrella donde queramos. Os voy a explicar cómo funciona cada habilidad, ¿vale? Una vez tenemos puestas nuestras estrellas, las cuales, esto lo ven los enemigos, pulsamos por ejemplo la E, ¿vale? Es la que yo diría más básica, es un humo. Literalmente es un humo. Tenemos dos cargas. Y podemos desplegarlo. Por otro lado, tenemos por aquí y la C. Lo que hace es como una especie de remolino de aire y atrae a nuestros enemigos. Hace como un torbellino y además después explota y deja vulnerable a la persona que esté dentro. Nos arrastra hacia la burbuja. Por otro lado, la última habilidad que nos faltaría para mostrar con las estrellas sería la Q. La Q lo que hace es aturdir a la persona que esté cerca de esta estrella. Por ejemplo, si le damos a la Q... Te deja conmocionado. Si sabes que hay un enemigo en un punto completo sirve mucho, pero te da tiempo a huir, ¿vale? O sea, si tú te vas fuera del rango de la estrella, esta habilidad no te hace nada. Pero bueno, con la E tenemos humo. Y con la C arrastramos hacia el punto. Luego, ¿qué nos quedaría por ver? Me quedaría por ver la ulti de este personaje, que la verdad es que para mí me parece bastante difícil todavía de utilizar. Creo que tengo que pillarle el truquillo. Me ha costado un par de partidas todavía pillarle el truco. Pero es una barbaridad. Por así decirlo, lo que hace esta ulti divide dos mundos. Tiene una especie de escudo en el cual las balas no atraviesan. Tienes que adentrarte en el otro lado del muro para poder disparar a tus enemigos. Vale. La ponemos, por ejemplo, en este punto y queremos dividir... Pues mira, las entradas para cuando esté plantada la bomba, ¿no? Un mundo dividido. Y volvemos. Entonces quedaría dividido el mapa, como podemos ver en la parte de arriba a la izquierda, en dos zonas. Esta de aquí. Y la de detrás. Otra cosita a mencionar es que este personaje, cuando ponemos el modo para colocar nuestras estrellas por el mapa... Se queda de una manera bastante peculiar y para mi gusto bastante bonita. Que es como meditando. Muy galáctica, muy cósmica. Así que bueno, este sería el nuevo agente de Valorant. Espero que os haya gustado y ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de duda me lo podéis poner en comentarios y yo estaría ahí para resolverlo. Además, os quería enseñar el contrato de este agente. El cual, al igual que en los otros actos, lo podemos desbloquear con experiencia en el rango 5. Y bueno, este contrato, el contrato de Astra, incluye un graffiti, incluye una tarjeta, incluye un título estelar, otro graffiti. En el rango 5 desbloquearíamos el agente. Y después, en el rango 6 tendríamos un amuleto, rango 7 otro graffiti. En el rango 8 tendríamos el título de infinito. En el rango 9 la tarjeta de este personaje. Y por último, tendríamos en el rango 10, que personalmente a mí me encanta, un aspecto para la ghost. Si os ha gustado el contenido, no olvidéis dejar un like. Además, os invito a suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Y os recuerdo que estoy diariamente en directo por mi canal de Twitch, que lo tendréis por aquí. Y además, abajo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que te haya gustado. Un beso. ¡Suscríbete al canal!